Vamos a cocinar, que rico, a esta borra. Estar en blanco es lindo, pero era algo que no todos saben como es, y es un movimiento y teníamos que hacer, y ellos pusieron un contador para que nos ayuden. Esto era lo atrasado, yo ya había cobrado, ya en blanco ya cobré, pero esto era lo que estaba atrasado, lo que estaba trabado. ¿Cuántos meses te estaban debiendo? Sí, dos, dos serían abril y mar, y ahora ya estamos al día. Pero ya el resto es en blanco, ya estamos viendo. Hoy con Mariana, aquí de la Escuela 125, y en su nombre también un trabajo que venimos realizando con 138 personas que se dedican a algo muy importante, que es justamente la preparación de la comida en los comedores de las escuelas de jornada extendida y jornada completa. Nos faltaba un pasito, que era justamente abonar lo que estábamos adeudando de los primeros meses. Venimos aquí con Mariana a acompañarle en esto, y en nombre de ella, agradecer realmente el trabajo, la dedicación de todos los cocineros y las cocineras que están en cada una de las escuelas misioneras. ¿Tú bien? Ah, sí. Gracias. Gracias.